El siguiente programa es para toda la familia, no contiene escenas de sexo ni violencia. Solo la alegría es garantía de salud y longevidad. Sinda Manoy y Tele Zapatoca les invita durante los siguientes minutos a Zapatoca Saludable, en compañía del equipo médico y científico de Sinda Manoy, con la dirección del Dr. Pedro Rodríguez, director de Sinda Manoy, Hostal Mente Cuerpo. Parte de la curación está en la voluntad de sanar. Bienvenidos. Entonces, continuamos en nuestro programa haciendo la propuesta de una Zapatoca Saludable. Si nosotros queremos que haya prosperidad, ahora están promocionando que Zapatoca, destino cordial. ¿Qué quiere decir destino cordial? ¿De dónde viene la palabra cordial? De corazón, ¿cierto? Corazón. Donde el dial es el corazón, pero con poner un rótulo de destino cordial, ¿lo estamos haciendo? Un destino cordial, ¿cierto? Un destino cordial y yo salgo a caminar de aquí hacia el Salesiano, por ejemplo. Hay un botadero de basura ahí, donde la gente, ah, es que no me ven. Entonces voy y dejo la basura y ahí la cantidad de chulos hacia las salidas. Aquí tenemos que las personas, la incultura de ir donde no me vean por la noche y arrojar las basuras. Y yo estoy creando, sí, no me vieron, no me vieron, pero es que cuando yo contamino mi espacio, estoy contaminando mi cuerpo, estoy contaminando mi espíritu. Yo no puedo ser una persona cordial si arrojo una basura donde va a crear una contaminación, va a crear un mal aspecto. ¿Sí? Entonces, la cordialidad empieza desde el corazón. Y entonces, si yo veo a mis hermanos la simpatía, nosotros en el proceso, me parece bueno compartirles una técnica que enseñamos nosotros en Sinamano y en nuestro proceso de llamautas, que es maestro de sí mismo, que es cómo relacionarse con los demás, cómo actuar con los demás. Además, nosotros estamos diciendo que los seres humanos somos, desde el punto de vista físico, puramente electromagnético, nosotros somos paquetes de energía. Somos, dijimos hace dos programas, que nosotros somos huevos, ¿cierto? Que nosotros somos huevos. Y que nuestra ciudad, nuestro pueblo, Zapatoca como tal, si le sacamos una fotografía, Kirlian, es un huevo. Entonces, fíjense, si cada uno es huevo y entre todos conformamos un huevo, si mi huevo está deformado, está desalineado, estoy creando una protuberancia en el huevo general. Luego, la calidad de cada uno de los componentes de la parte va a determinar la calidad de los componentes del todo. Entonces, por eso no es, a mí no me importa, a mí no me importa que, a mí no me molesta que, ¿cómo es que llama este señor que anda por ahí en la calle? No me molesta que, no me molesta que no esté en la calle, no me molesta que huela mal, a mí no me importa. Pero claro que sí debiera importarme como parte de la ciudad porque el olor de no... mal es el olor de todo el pueblo, ¿cierto? Es mal, entonces yo no puedo hablar de destino cordial, en una ciudad no está prohibido que haya alguna persona en la calle y que pida lo que sea. Pero que una persona ya se abandone de esa naturaleza, tiene que haber un elemento en la ciudad coercitivo en que yo no le diga, le respeto, ah no, es que pobrecito, es que es un loquito, que no sabe. No, el pueblo debe, así como Fuenteovejuna, todos a una, exigirle. Y si le exigimos todos, ¿cierto? Entonces al fin la persona va a educarse porque ese mal, ese desorden que hay en una persona no es a él verá, no. Ese desorden de una persona afecta a toda la comunidad. Entonces nosotros no podemos... lo que hace la diferencia es la conciencia. La tristeza no es mala, nos lo decía Ivalú hace un programa de la importancia de las emociones. Todas las emociones no son ni buenas ni malas, lo malo es la inconsciencia. Yo puedo, yo no puedo pretender ser siempre feliz. Para ser feliz, ¿qué necesito? De vez en cuando saborear la tristeza, ¿cierto? Porque la felicidad, lo contrario de felicidad, ¿sí? Será, digamos, uno de los contrarios de la felicidad es la tristeza, ¿cierto? La tristeza. Entonces, pero si yo, cuando estoy triste, observo, me observo conscientemente, hoy estoy triste y me voy a vestir de tristeza, ¿cierto? Nosotros en Sinamano hoy estamos creando unos espacios donde va a haber... La persona triste puede ir a un espacio donde encuentra todas las cosas de tristeza. Y lágrimas y pendones negros y libros que hablan de la tristeza y de pronto algún símbolo de la muerte, del dolor. Entonces yo voy, me recluyo, me observo triste, me consiento, me digo, yo también me quiero así. Voy a disfrutar a esta maestra maravillosa que es la tristeza. Voy a disfrutar a este maestro maravilloso que es la rabia. Estoy con rabia. No es ningún delito que yo esté con piedra en algún momento. Yo no puedo estar siempre sonriendo así, feliz. Porque para ser feliz, tengo que de vez en cuando sacar mi ira. Y yo le puedo permitir a mi hijo que sea iracundo. ¿Sí? Que sea listo y no lo puedo reprimir apenas. Ah, sinvergüenza, ¿por qué se pone bravo? Y yo estoy más bravo que sinvergüenza que está bravo, ¿cierto? Entonces, ¡ay, que yo no estoy bravo! Entonces, yo le permito al otro desde el amor. Entonces nosotros decimos, para podernos relacionar con los demás, nosotros tenemos que aprender a ser rapaz. Rapaces, ¿sí? Rapaces. Rapaz yo sé que rapaz, rapaz es el águila, ¿cierto? Yo sé que rapaz es con Z, pero por razones aquí mnemotécnicas, para que aprendamos esta técnica de relacionarnos con los demás. Relacionarnos con los demás. ¿Qué quiere decir rapaz? En primer lugar, para establecer relaciones cordiales, si yo quiero tener un municipio cordial, yo tengo que empezar por mi cordialidad, por volver a mi corazón, por escuchar a mi corazón. Yo estoy escuchando mi corazón. Yo no puedo tener un pueblo cordial si cada uno de los seres humanos que conforman esa unidad no es cordial. Si cada una de las calles no es cordial, si estamos llenos de basura, no es cordial. Ahorita veníamos saliendo de Enquirón, ese basurero tan terrible en que está convertida esa avenida. Pero algo desastroso, impresionante, la cantidad de la acumulación de basura. ¿Cuál cordialidad? ¿Cómo podemos pretender un monumento nacional? ¿Cierto? Con ese desorden. ¿Cierto? Entonces la cordialidad tiene que responder. Cuando nosotros nos ponemos un rótulo, tenemos que ir a hacer a que todos los niveles de nuestra vida correspondan a ese rótulo. ¿Cierto? Y entonces empezamos, que ese fue el gran, digamos, todo lo que nosotros estamos haciendo aquí, gran parte de lo que nosotros estamos haciendo en Sintamanoy, corresponde a uno de los modelos que tenemos de nuestra base, que es el Instituto de Transformación Humana de Rusia. En los años 70, en los años 70, los, digamos, dirigentes del Partido Comunista se dieron cuenta de que el socialismo, como estaba funcionando, iba para el fracaso. Que era una, digamos, era un sistema no viable, desde el punto de vista económico, y se preveía lo que pasó después. Ellos dijeron, nos vamos a quebrar. Esa competencia con el capitalismo, llegar a ser más que los capitalistas, más que los Estados Unidos, que lo tenían como un propósito, no se pudo. Eso no es posible. ¿Por qué no es posible? Se dieron cuenta de que ellos quisieron, primero, transformar el sistema, pero siguieron con los mismos hombres, con los mismos seres humanos. Les dijeron a los obreros, ahora ustedes son los dueños de las fábricas, ahora ustedes se llama la dictadura del proletariado. ¿Qué es dictadura? O sea, un dictador es alguien que es un agresivo, que maltrata a los demás. Pero vamos a establecer la dictadura del proletariado. Entonces, si hay un dictador, si el proletariado se vuelve dictador, tiene que ser contra alguien, contra los otros, contra el que tiene algo. ¿Cierto? Lo que está pasando, igualmente en Venezuela. Entonces, en lugar de entrar en una hermandad, en una fraternidad, se estableció una dictadura y ellos se dieron cuenta de que el régimen iba a fracasar. ¿Por qué? Porque pusieron el rótulo, el comunismo es la identidad, la hermandad, la fraternidad, el bienestar para todos, pero con las mismas personas egoístas, con las mismas personas, le dijeron ahora, usted es un dictador, usted es dictador, y se convirtieron en verdaderos dictadores. Y entonces, allá llegaba, se llegaba a un almacén y si les daba la gana, lo atendían, no lo atendían. ¿Cierto? Dependían. No, el momento de fumar, que era cada 15 minutos, 15 minutos de fumar, no atendían nada. El momento de reunirse ellos para las reuniones, para tomarse el té, no hay atención para nadie. Como no hay jefe, como yo soy el dueño de la empresa, yo hago lo que se me da la gana. Y entonces, las cosas no funcionaban porque se dieron cuenta de que no habían transformado transformado al hombre. Entonces, crearon el Instituto de Transformación Humana y dijeron, bueno, vamos a transformar al hombre, al ser humano. No podemos transformarlos a todos, vamos a, traigamos a los líderes más importantes de los núcleos sociales y traigámoslos y hagamos esa transformación del ser humano. En ese ciclo, yo estuve en ese Instituto de Transformación Humana. Yo, digamos, tuve la dicha, digamos, por mis condiciones de ser lo que se llamaba ya un atlíchnico, un atlíchnico, es un excelente, lo que se llama el diploma rojo, tuve la oportunidad de ir a ese Instituto de Transformación Humana, absolutamente maravilloso. Todo lo que ella, la técnica que ellos utilizaban para la manipulación, el lavado del cerebro y todas estas cosas, la utilizaron, la tecnología, para ayudar a que el ser humano, especialmente, cómo se transforma un ser humano, lo primero que tienen que hacerle es resetearle y quitarle toda la basura de los ancestros, todas esas tristezas de los abuelos, que ellos venían con muchas cargas de las guerras que habían tenido, de los odios, de la historia, ellos llenos de aquí, nosotros que tenemos una historia de tanta violencia, pues lógico que la historia personal de cada uno en nuestra genética, en nuestro código genético, está metido la guerra de los mil días y las miles de guerras que ha habido en Colombia y todo el desastre y toda la agresividad de los españoles y todo el dolor de nuestros indígenas, como fueron maltratados, eso está en nuestros genes, porque nosotros tenemos sangre india, nosotros tenemos sangre africana, nosotros tenemos sangre española y ciertamente la sangre que nos vino no fue lo mejorcito, sino que lo que llegaron fueron los que precisamente los que sacaban de las cárceles y lo peorcito de Europa fue lo que se vino para acá y todo eso, esos genes, esos átomos están en nosotros, entonces, ellos dijeron, hay que limpiar al ser humano, hay que resetearlo, primero crearle un pensamiento diferente para que se dé cuenta de que eso fue, pero yo puedo romper ese ciclo vicioso, yo puedo romper esa genética y eso se hace, eso es lo que, digamos, parte de nuestro programa de transformación humana que hacemos en nuestro programa de Llamautas, Maestros de Cívismo, estamos cada vez desarrollando una mejor tecnología desde el punto de vista de la aparatología, pero ante todo desde el punto de vista de los sistemas, la psicología profunda, la psicología trascendente, la gesta, la psicomáquia, la transformación, por eso, es tan importante la labor que está haciendo el padre Nelson desde el punto de vista de mirar, tener una mirada diferente a las relaciones cordiales entre los dirigentes y el mismo pueblo, ¿cierto? Entonces, empezaron a transformar a los hombres, a los dirigentes. ¿Qué pasó? Cuando se transformaron los dirigentes, los primeros que llegaron precisamente fue Gorbachev, Putin, Yeltsin, ¿cierto? En ese momento eran líderes y ¿qué dijeron ellos? Apenas se transformaron y dijeron no, tenemos que volver a empezar, nos toca volver al capitalismo, volver a las estructuras donde nos equivocamos y volver a recomenzar. porque hoy en día, por ejemplo, hay países que fueron capitalistas que prácticamente han llegado a un socialismo. Finlandia es prácticamente un país socialista, Suecia es un país socialista, Inglaterra casi que lo es, Francia casi que lo es. Están desarrollando pero poco a poco el socialismo desde el punto de vista de que importa la sociedad, de que el ser humano es hermano para el ser humano. Desde el punto de vista del concepto es fabuloso, pero en la práctica desgraciadamente ya los resultados son perversos porque no hay una transformación personal y la transformación empieza primero por algo que se llama la R. ¿La R de qué? La R de respeto. Tengo que respetar al otro, no se trata de que yo me convierta en dictador de mi hermano, no es la canción aquella que cuando quiera Dios del cielo que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda mierda, ¿cierto? Esa es la famosa canción del proletariado, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, en todos los, en todos los, recuerdo cuando estábamos en las marchas cantábamos con fuerza eso, cuando quiera Dios del cielo que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan, que los pobres coman pan y los ricos mierda mierda, ¿cierto? Entonces, no se trata de que los ricos coman mierda y los pobres coman pan, que todos comamos pan, que todos seamos felices, ¿cierto? Entonces tenemos que respetar al otro. Yo soy una unidad energética que estoy, que soy un punto central del universo, pero Algemir también lo es, ¿cierto? Y doña Adelina, ¿sí? También lo es. Cada uno de nosotros somos el centro del universo, cada uno de nosotros somos lo máximo de la creación, cada uno de nosotros como hijos de Dios, como una expresión de la divinidad de Dios mismo, somos, si somos hijos, ¿acaso yo voy a querer que mi hijo sea menos que yo? ¿cierto? Entonces, si yo soy hijo de Dios, ¿por qué no puedo enseñorearme y ser, convertirme en ser responsable, en ser mi propio maestro, ¿cierto? Y no pasarle la pelota a los demás, sino pedirle a Dios que me dé inteligencia, ayudarme con la voluntad, pero no, dejarle, no, es que, si Dios quiere, le pago, si Dios quiere, esto, si Dios quiere, lo otro, ¿no? Dios siempre quiere, ¿cierto? Dios siempre quiere. Entonces, por ahí empieza la salud, estamos hablando, fíjese, estamos hablando de circulación, en este mes empezamos a hablar de circulación, pero es que circulación es circular, circular, ¿cierto? Circular, circule, si nosotros no creamos orden en nuestra ciudad, ¿cierto? Entonces, estamos creando un desorden en cada uno de nosotros, entonces, respeto, rapaz, primero, tener respeto por los demás, tener respeto por los demás, ¿cierto? La segunda, ser astucia, ser astutos, suena feo, esto nos lo enseñaron los toltecas, nos enseñaron los toltecas, ¿ah? Los políticos, sí, son astutos, pero, ¿qué quiere decir astucia? En este caso, ¿qué quiere decir astucia? Astucia quiere decir, yo, listo, yo respeto, te respeto a ti, como hijo de Dios que eres, pero yo también lo soy, ¿cierto? Yo también soy una unidad energética, pero como yo sé que las unidades energéticas están sometidas a las leyes de la física y las leyes de la física nos dicen aquí, la profesora, ¿tú enseñas qué? Matemática, bueno, entonces, no, matemática, bueno, si tuviéramos aquí un profesor de física, le preguntaríamos cuáles son las leyes, precisamente, en la química y en la física, las leyes de la termodinámica, porque nosotros somos seres de energía, entonces estamos sometidos a las leyes de la energía y las leyes de la energía nos dicen de que nosotros estamos sometidos a una cosa que llaman la ciencia, le llaman la entropía, 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 ¿qué es? Es lo mismo que decir enfermedad, o sea, parte de lo que nosotros, de nuestros seres, como dicen las abuelas, para morir, nacemos, ¿cierto? Para morir nacemos, o sea, desde el momento en que nosotros somos seres de energía, tenemos tendencia a desorganizarnos, a que esas energías se nos vayan dilapidando, disolviendo, entonces, para poder conservarnos, nosotros somos así, digamos, recuerden que decíamos que somos huevos, digamos, somos paquetes de energía, así, desde el punto de vista electromagnético, somos esto, así, somos como unas condensaciones energéticas, pero, por leyes, todo esto está moviéndose, aquí a 300 mil kilómetros por hora, cada parte de nuestro cuerpo, cada átomo de nuestro cuerpo, se está moviendo a la velocidad de la luz, porque en realidad somos luz, entonces, cada parte de nosotros, imagínense, moviéndose la velocidad de la luz, ¿y cuál es la velocidad de la luz? 300 mil kilómetros por segundo, 300 mil kilómetros por segundo, ¿sabe cuánto es? ¿Qué se imagina, doña Adelina, a la velocidad de 300 mil kilómetros por segundo, en un segundo, ¿a dónde puedo ir? Ay, qué santo, a Estados Unidos, en un segundo, para ir a Estados Unidos, a la velocidad de la luz, en un segundo, usted va de aquí, de Zapatoca a Nueva York, va y vuelve, en un segundo, 30 veces, en un segundo, ¿sabe? de aquí a Nueva York, y aquí, más o menos, yo tengo la medida hecha de aquí a Madrid, España, la Madrid con Dinamata, en un segundo, ir y volver 30 veces, esa es la velocidad de la luz, ¿cierto? la velocidad de la luz, y nosotros, cada parte de nuestro cuerpo, cada átomo de nuestro cuerpo, se está moviendo a la velocidad de la luz, a esa velocidad, tenemos tendencia a que, nos descomponemos, la entropía, ¿cómo logramos mantener nuestra forma para no enfermarnos? La primera es, reconocernos a nosotros mismos, cuando yo soy consciente, cuando yo soy consciente de mi unidad, ¿cierto? de la existencia de mi cuerpo, yo estoy, reconociendo, a través de la conciencia, yo me ayudo a mantener, si soy, triste, por ejemplo, si estoy triste, en ese momento de tristeza, a mí, me llegan todas las conexiones, enseguida, me empiezan a llegar todas las conexiones de tristeza que hay en el mundo, cuando yo estoy triste, toda la tristeza se me viene a mí, si yo soy consciente de mi tristeza, yo me cierro, cierro mi huevo, ¿cierto? la conciencia, cierra, crea una capa protectora, pero si yo soy triste y no hago conciencia de la tristeza, yo soy un triste, ignorante, yo soy un triste que, no, lo que pasa es que sufrir me toco a mí en esta vida, ¿sí? y así sucesivamente, me pongo a cantar, eso me tocó, simplemente, entonces, toda la tristeza que está en el universo, por resonancia, por ley energética, por ley energética, toda la tristeza enseguida empieza a hacerme coquitos, se viene la tristeza a mí y me vuelvo más y más y más triste, en cambio, si yo reconozco mi tristeza como parte de mi ser consciente, me observo, nos enseñó un gran maestro de la India que se llama Krishnamurti, creó, él, digamos, su fuente de enseñanza fue, obsérvese, obsérvese, descubra el observador que hay en usted, obsérvese triste, vaya al espejo y diga, oiga, ahora mira, estás triste, te acuerdas de sus hijos, los niños que murieron, toda la cosa, lo recuerdas, pero que observas la tristeza y listo y si no puede llorar un tegmentolito ahí échese para que llore, ¿cierto? cree la tristeza, póngase una máscara de tristeza, ¿cierto? diga, estoy triste, ¿y qué? ¿cierto? pero lo bueno es que cuando usted va al espejo y se dice que estoy triste, la tristeza empieza a desaparecer, empieza a desaparecer, como por arte de magia, o si estoy bravo, a ver, estoy bravo, me pongo al espejo y estoy bravo, ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? y me estoy mirando, y termino al fin sonriendo, y se me pasa la piedra, se me pasa la piedra, estoy contenta, ¿ah? si no, no se mira, yo al espejo no me miro, casi, todo, todo, todo es un espejo, todo es un espejo, todo es un espejo, todo lo que nosotros vemos desde el punto de vista energético, todo lo que usted ve afuera es un espejo de sí mismo, entonces, por eso es que cada vez, a ver, ¿cuál es la perorata que yo les echo a mis hijos todos los días? ¿qué esto y esto y esto? usted no le está hablando a sus hijos, usted se está hablando a sí misma, los políticos nos han enseñado una frase, tres letras que son mágicas, claro que ellos lo hacen de una forma perversa, pero debemos aprovechar, nosotros en Sinamano aprovechamos mucho esas tres letras mágicas que se llama el C-B-Y, ¿cierto? C-B-Y, C-B-Y, ¿cómo voy yo? Ah, eso sí sabe, ¿no? ¿cierto? ¿Cómo voy yo? ¿Cómo voy yo? ¿cierto? ¿Cómo voy yo? Entonces, ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿cierto? Porque yo no, no es la otra la que es vagabunda, yo no puedo entender la vagabundería del otro si yo mismo no lo soy, entonces, C-B-Y, entonces, eso se llama astucia, astucia es ser conscientes, astucia es saber que el ser humano, el otro, yo soy una unidad energética, pero el otro también lo es, y el otro, si no es una persona consciente, él trata de acomodar sus cargas conmigo, entonces, si usted está brava conmigo, usted lo que está haciendo es tratando de mantener su forma energética, y yo no me pongo bravo porque usted esté brava, ¿cierto? yo no me pongo bravo porque usted no me reconozca, porque no me saludó, esa que se cree, porque no me saludó, que es que me odia, es que me tiene tirria, ¿cierto? es que me están humillando, ¿cierto? entonces, siempre ando pensando que el otro tiene que dar algo conmigo, y no, esa persona no me saludó, porque a lo mejor, ¿qué pasa? a lo mejor, ¿con cuánta frecuencia ocurre usted vaya, nosotros, ¿qué tal uno se encuentre con Saulo Toledo, y le diga, no, es que es un, un grosero, que pasé por el lado de él, y no me saludó, pero, ¿cómo lo va a saludar si no lo ve? si él no ve, sino así, por su enfermedad, él no ve, él puede ser la persona, y lo es, la persona más jovial del mundo, pero, hombre, él nos ha dicho, me da pena que, en la calle, pero es que yo, yo no puedo, yo para poderlos mirar, tengo que cogerlos y mirarlos así, entonces, ah, no, es que es un grosero, es un creído, no, simplemente, no lo vieron, no me vio, entonces, me pongo en los zapatos del otro, todo es un espejo, entonces, ser astuto, astuto es esa conciencia, yo soy energía, tú también lo eres, tenemos tendencia, a descomponernos, y cada uno, por ley de conservación, trata de acomodar sus cargas con el otro, cada uno, se tiene que hacer notar de una manera, unos gritando, otros llorando, entonces, la compasión, ay, pobrecita, ay, padrecito, que es que mire, que yo soy la más de mala, es que tal cosa, y entonces, vengo a suplicarle, a llorarle, y así sucesivamente, ay, doctorcito, siempre los hay, los hay, los hay, las lamentaciones, son manejables, maneras de lograr la atención del otro, ¿cierto? Si ya, la que puede llamar la atención mostrando pierna, la otra sonriendo, o el otro sonriendo, haciendo chistes, o lo que sea, siempre el ser humano está ya tratando de llamar la atención, para que lo reconozcan, porque si no me reconocen, dejo de existir, dejo de existir, y si ya no me reconocen, ¿cuándo los hijos llaman a la mamá? Cuando está enferma, entonces se enferma, para que los hijos vayan, ¿cierto? Porque si está sanita, si no se queja, entonces, mi mamá está bien, tal cosa, ¿cierto? Pero, si está enferma, ay, es que mi hijito, me duelen las piernas, entonces, ay mamacita, venga, la sobo, porque de otra manera no la sobaría, de otra manera no la consiente. Entonces, fíjense, la enfermedad, cómo es una estrategia, de nuestro subconsciente, para llamar la atención. Entonces, nos quedamos aquí, ya se cumple la obra del programa, entonces, dentro de ocho días, seguimos hablando de la siguiente parte, la respeto, astucia, y luego la siguiente PA. Aquí ya la PA va completa, quedamos pendientes para dentro de ocho días. ¡Gracias! ¡Gracias!